Amigo, disculpa, ¿qué año es este? ¿Has visto a mi primo? Es uno que se parece a mí, se llama Arnold, T-800, ¿no lo identificas? Muy amable, gracias. ¿Qué te pasa? Un granito. ¿Han visto a mi primo? No, no, no. ¿Estás hablando con Skyner? ¿Qué le estás mandando? ¿La posición actual de la rebeldía? ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Has visto a mi primo? No. Pero tampoco se enoje. Parecido a mí. Usamos la misma crema dental. Amigo, aquí es la función de estreno de mi primo. Así es, pero ahorita le eché con el que es que no me parece el sistema caballero. ¿Han visto a mi primo? ¿Tiene las mismas características físicas mías? No. ¿Has visto a mi primo? T-800, conocido entre los humanos como Arnold Schwarzenegger. Yo soy su primo Arnoldo. Tenemos el mismo físico. Vengo a ver Terminator Genesis. Sala 6, ¿cuál es? No hay combo para Terminator Junior. Este parece ser el mejor lugar. ¿Y los humanos? ¿A qué hora llegan? El verdadero T-800 lo encuentras en Terminator Genesis. Disfrútalo en Cinemex, la magia del cine. No puedo dejarlo. Lo que sea que hicieron, necesitamos un revertir. Todo ha cambiado. Somos la última esperanza humanidad. ¡Aquí se! I've been waiting for you.